¿Qué pasa si el vicepresidente de la República está renunciando? ¿Qué pasa si el vicepresidente de la República está renunciando? ¿Qué pasa si el vicepresidente de la República está renunciando? ¿Qué pasa si el vicepresidente de la República está renunciando? ¿Qué pasa si el vicepresidente de la República está renunciando? Así que nosotros creemos que cuando estaba el vicepresidente teníamos una relación y creo que con la próxima vicepresidente también vamos a tener una buena relación porque el que está en esto es para que las cosas salgan bien, no para que las cosas salgan mal.